La doctora Carmen Ventura es una asidua alumna de nuestro seminario, ella nos sigue por las transmisiones, es quien nos dice si se cae la red o si estamos transmitiendo bien. Es una profesora que creo que hace un impacto muy interesante en este libro porque nominalmente nosotros tenemos ya un conocimiento sobre los avances constitucionales e internacionales en materia de derechos indígenas, los casos de disputa, las cuestiones constitucionales en algunos lugares aislados y en este libro se hace una presentación muy puntual de varias constituciones y legislación indígena, tiene más o menos como 21 participaciones donde se trabajan todos los temas, los temas ojaqueños, los temas de Cherá, los temas de Puebla, en fin, verdaderamente tiene varios temas, incluso de regiones étnicas, por ejemplo Guanajuato, que normalmente nosotros no conocemos, no son tan mediáticas de manera que nosotros les conocemos. Y el día de hoy tenemos nada más y nada menos la presencia de un estimado colega internacionalista y quien va a presentar aquí la doctora Mendoza. Yo nada más quería anunciar este libro, anunciar también este evento que vamos a hacer para el próximo 8 de junio y así mismo también preguntarles a ustedes que nos vemos en el próximo 8 de junio y así mismo también nos vemos en el próximo 8 de junio y así mismo.